24 de octubre de 2020, año 62 de la revolución. Excelentísimo señor Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, Nueva York. Excelencia, tras 75 años de su fundación, el papel de las Naciones Unidas es cada vez más relevante. Urge el apego estricto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como la preservación del multilateralismo ante los acuciantes desafíos que nos impone el complejo escenario mundial. La devastadora pandemia de COVID-19 ha demostrado la impostergable necesidad de superar las diferencias políticas e ideológicas y buscar soluciones mancomunadas a los desafíos globales mediante la cooperación y la solidaridad. Es hora de honrar el compromiso asumido al firmar la Carta de las Naciones Unidas. Se necesitan menos palabras y más acciones para desterrar del planeta con toda firmeza los conflictos y la carrera armamentista, las guerras no convencionales con fines de dominación, los actos de agresión, las medidas coercitivas unilaterales, la manipulación con fines políticos de los derechos humanos y el irrespeto a la libre determinación de los pueblos, la desigualdad y el subdesarrollo, la pobreza, el hambre, la marginación y la falta de acceso a servicios esenciales para la vida como los de la salud. La organización, siguiendo los propósitos y principios que la originaron, debe promover, por el bien de las generaciones presentes y futuras, un orden internacional justo, democrático y equitativo que responda al reclamo de paz, desarrollo sostenible y justicia de todos los pueblos del mundo. En el logro de estos objetivos, Naciones Unidas podrá siempre contar con el apoyo decidido de Cuba y su pueblo. En los foros multilaterales continuaremos nuestra defensa de la paz, del derecho internacional y de las causas justas, así como la denuncia de las amenazas a la supervivencia de la especie humana. A inicios del presente milenio, cuando conmemoramos el aniversario 55 de la Organización de las Naciones Unidas, el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, afirmó que la humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y de lo que no podemos seguir siendo. Hoy, nuestra especie ha adquirido conocimientos, valores éticos y recursos científicos suficientes para marchar hacia una nueva etapa histórica de verdadera justicia y humanismo. Cumplamos con las nobles y legítimas aspiraciones para las que fue creada esta organización. Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio de mi más alta consideración y estima. Firmado, Miguel Díaz Canel Bermúdez.